Noticia Internacional En materia internacional tenemos que países del TIAR restringirán ingresos de funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro. La canciller de Colombia, Claudia Blum, informó que los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, aplicarán la restricción de personas vinculadas al presidente Nicolás Maduro en los territorios de las naciones que conforman la organización. Este martes en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo la trigésima reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para servir como órgano de consulta en aplicación del TIAR, en donde a su vez instaron al organismo a definir los parámetros y condiciones para la inclusión y retiro de Estado a dicho tratado. Para Noticia, Impacto.